Es que estaría como loco ahí Mirad esto, fijaros aquí, fijaros aquí que locura tío Seguimos calentando motores para el partido entre Perú y Paraguay El cual repito, os espero a todos en el directo Lo vamos a vivir aquí juntos, todos, viviéndolo al máximo Pero dicho esto, suscríbete, dale like, comparte el vídeo Y sígueme en mi Instagram que lo tienes abajo en la descripción Hoy vamos a ver el banderazo que se hizo ayer ante el hotel del equipo peruano Bueno, una locura, dicen que más de 10.000 inks fueron a hacer el banderazo Para animar a la selección, para alentarla, para darle todo el ánimo Toda la buena vibra posible para que ganen ante Paraguay Que ojalá toquemos madera, estaremos aquí emitiéndolo en directo Y lo veremos, os digo, espero a todos Pues vamos a ver un poquito de este pedazo de banderazo que ayer se hizo en Lima Y a ver qué tal, porque como he dicho siempre Perú para mí es la mejor afición que hay del mundo, sin duda Luego tengo un vídeo en el canal que lo demuestra Vamos a verlo, vamos a disfrutar y vamos a calentar motores Que os coja esa vibra que transmite esa gente Y os la metéis en el cuerpo para darlo todo esta noche viendo el partido Igual que espero que hagan los jugadores Ahora sí, vamos a verlo Ojo, 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 que van plan desfile con bueno de todo acústica acústica y todo me encantaría saber tocar uno de esos mira 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 esto es enfrente del hotel mirar esto fijaros aquí fijaros aquí qué locura tío qué barbaridad dios mío oye yo creo que si hoy no ganan los matan los matan así que yo soy jugador de la selección peruana correría por por mi vida básicamente y lo bueno y una de las cosas que hay que aprovechar es que se juega en casa no se juega en paraguay se juega en casa lo decidimos todo al final también os digo una cosa cómo os gusta sufrir hay que decirlo cómo os gusta sufrir estaba hecho hace unos partidos pero no os gusta ir al último ahí encima la repesca o la repecha como le llaméis vosotros ahí sufriendo hasta el final para ir al mundiales yo confío plenamente en perú y que va a ir al mundial sí o sí y con esta afición yo ya es que os lo digo me encantaría poder representar a esta selección tío pues de verdad lo digo eso es los jugadores un mínimo cuando pasan estas cosas lo mínimo es salir a decir hola dar las gracias por el apoyo que están recibiendo y lo cumplen son los cracks la verdad que son los cracks en eso y espero que reciban esa buena vibra para ellos porque yo para mí esto sería una locura de verdad vivir esto sería una locura sale alguno en chanclas y todo son como niños bueno que es bueno el señor de fondo vamos carajo como que una chela p espero que esto no llegará hasta altas horas de la madrugada que hoy los jugadores tenían que estar frescos no sé por dios es lo único que os pido yo sé una cosa me da mucha envidia tío que estéis ahí de verdad me está dando mucha envidia me encantaría poder estar ahí como uno más gritando dándolo todo pero bueno próximamente hablaremos próximamente hablaremos qué bueno qué bueno qué bueno qué afición que lo cura todo y os lo digo muy en serio para mí perú es la mejor afición del mundo sin duda alguna tengo un vídeo que lo demuestra en el canal ve a verlo si de verdad quieres verlo ve a verlo porque es que te lo recomiendo 100% es un documental de Rusia y es increíble es increíble aficionados de todo el mundo todos para alentar a la selección en el mundial y este año va a volver a ocurrir gente este año va a volver a ocurrir y sobre todo hay que creer hay que creer muchísimo la fe la fe es lo más lindo de la vida pero hay que decir que esperemos que estos chicos lo den todo por la selección y finalmente pues yo os digo nos den una alegría más para el body a todos en estos momentos complicados ¿no? del mundo pero bueno espero que os haya gustado un montón el vídeo como siempre darle like suscribiros compartirlo y ya sabéis os espero a todos en el directo así que no lo dudes prende la tele si quieres y bueno en la otra pantalla pues me tienes a mí reaccionando el partido que lo vamos a ver a la vez así que ya sabes nada suscríbete dale like compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós viva Perú carajo y nos vemos en el próximo vídeo encuentro